Y ahora te me vas, con todo y maletas, ya me tienes aburrida Cálmate loca, oiga, chiquita Como a mí me gusta todo por delante, y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante, y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear No me vayas a engañar con tus caricias, ni me vayas a hacer más vida linda No me vayas a engañar con tus mentiras, ni me vayas a creer una bobita Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Yo trabajo luchando cada día Voy a llevarte la ropa y la comida Y disfrutas con otra por la calle Sin vergüenza dándote buena vida Mejor te vas, mejor te vas A la porra Mejor te vas, mejor te vas A la porra Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Voy a, voy a, voy a Con la sonora Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 c